Hola, soy Víctor Toscano y en este video vas a descubrir cómo tú puedes ser una mejor persona, superarte a ti mismo, lograr todo aquello que te propones, mejorar tus hábitos, tu actitud, quejarte menos, disfrutar más lo que haces, para que te vaya bien en todo lo que hagas y seas alguien exitoso. ¿Sabes que por el simple hecho de agradecer todos los días en la mañana por 5 bendiciones que tienes, las puertas del éxito se abren en tu vida, mejores oportunidades vienen a ti, disfrutas más, te vuelves una persona más positiva, atraes personas positivas a ti, te va mejor en todo lo que haces, en tus relaciones sociales y además te pones en marcha hacia lograr todos aquellos sueños y metas que siempre has tenido? Quiero que te suscribas ahora mismo a mi canal de YouTube haciendo clic en el botón que dice suscribirse para que recibas cada semana un nuevo video mío que yo publico relacionados a temas de crecimiento personal, de marketing y de comunicación, donde además de vez en cuando tengo invitados muy especiales que ya tienen una trayectoria recorrida y mucha experiencia para compartir contigo, para que tú también logres alcanzar esas metas que ellos ya lograron y para que tú logres todo lo que te propongas en tu vida. Si quieres recibir este video que publico cada semana, suscríbete ahora mismo para que podamos estar en contacto a través de YouTube. No pospongas más tu crecimiento personal y tu éxito en tu vida. Hazlo ahora mismo y permíteme llegar a tu vida, permíteme hacer un cambio trascendental en ti a través de cada uno de estos mensajes que quiero compartir contigo. Mi nombre es Víctor Toscano, muchas gracias por tu atención y te veo la siguiente semana en mi video.